Bienvenido al canal de Cristina Ingrid B. 83 humildes consejos Escritos por Alejandro Jodorowsky Cuando te enfermes, en lugar de odiar ese mal, considéralo tu maestro. No mires con disimulo, mira fijamente. No olvides a tus muertos, pero dales un sitio limitado que les impida invadir toda tu vida. En el lugar donde habites, consagra siempre un sitio a lo sagrado. Fija tu atención en ti mismo. Sé consciente en cada instante de lo que piensas, sientes, deseas y haces. Termina siempre lo que comenzaste. Haz lo que estás haciendo lo mejor posible. No te encadenes a nadie que a la larga te destruya. Desarrolla tu generosidad sin testigos. Trata a cada persona como si fuera un pariente cercano. Ordena lo que has desordenado. Aprende a recibir. Agradece cada don. Cesa de autodefinirte. No mientas ni robes. Si lo haces, te mientes y robas a ti mismo. No desees ser imitado. Haz planes de trabajo y cúmplelos. No ocupes demasiado espacio. No hagas ruidos ni gestos innecesarios. Si no la tienes, imita la fe. No te dejes impresionar por personalidades fuertes. No te apropies de nada ni de nadie. Reparte equitativamente. No seduzcas. Come y duérmelo estrictamente necesario. No hables de tus problemas personales. No emitas juicios ni críticas cuando desconozcas la mayor parte de los hechos. No establezcas amistades inútiles. No sigas modas. No te vendas. Respeta los contratos que has firmado. Sé puntual. No envidies los bienes o los éxitos del prójimo. Habla sólo lo necesario. No pienses en los beneficios que te va a procurar tu obra. Nunca amenaces. Realiza tus promesas. En una discusión, ponte en el lugar del otro. Admite que alguien te supere. No elimines, sino transforma. Vence tus miedos. Cada uno de ellos es un deseo que se camufla. Ayuda al otro a ayudarse a sí mismo. Vence tus antipatías y acércate a las personas que deseas rechazar. No actúes por reacción a lo que digan bueno o malo de ti. Transforma tu orgullo en dignidad. Transforma tu cólera en creatividad. Transforma tu avaricia en respeto por la belleza. Transforma tu envidia en admiración por los valores del otro. Transforma tu odio en caridad. No te alaves ni te insultes. Trata lo que no te pertenece como si te perteneciera. No te quejes. Desarrolla tu imaginación. No desórdenes solo por el placer de ser obedecido. Paga los servicios que te den. No hagas propaganda de tus obras o ideas. No trates de despertar en los otros emociones hacia ti como piedad, admiración, simpatía o complicidad. No trates de distinguirte por tu apariencia. Nunca contradigas. Solo calla. No contraigas deudas. Adquiere y paga enseguida. Si ofendes a alguien, pídele perdón. Si lo has ofendido públicamente, excúsate en público. Si te das cuenta de que has hecho algo erróneo, no insistas por orgullo en ese error y desiste de inmediato de tus propósitos. No defiendas tus ideas antiguas solo por el hecho de que fuiste tú quien las enunció. No conserves objetos inútiles. No te adornes con ideas ajenas. No te fotografíes junto a personajes famosos. No rindas cuentas a nadie. Sé tu propio juez. Nunca te definas por lo que posees. Nunca hables de ti sin concederte la posibilidad de cambiar. Acepta que nada es tuyo. Cuando te pregunten tu opinión sobre algo o alguien, di solo sus cualidades. Cuando realices un servicio, no resaltes tus esfuerzos. Si decides trabajar para los otros, hazlo con placer. Si dudas entre hacer y no hacer, arriesgate y haz. No trates de ser todo para tu pareja. Admite que busque en otros lo que tú no puedes darle. Cuando alguien tenga su público, no acudas para contradecirlo y robarle la audiencia. Vive de un dinero ganado por ti mismo. No te jactes de aventuras amorosas. No te van a glorias de tus debilidades. Nunca visites a alguien solo por llenar tu tiempo. Obtén para repartir. Ayuda a tu prójimo sin hacerlo dependiente. Si estás meditando y llega un diablo, pon ese diablo a meditar. Gracias por escuchar. Recuerda que si quieres hacer tu libro-audiolibro, puedes escribir a través de la página web cristinaingrid.com. También a través de la página de Facebook Cristina Ingrid P. Gracias por escuchar. Si quieres hacer un donativo, hazlo a través del enlace en la descripción del vídeo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.